Pero bueno, cuando te sales... ¡Ay, caída, 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 caída! En la misma curva, ¿eh? ¡Buah, buah, buah, buah! Muy mala, ¿eh? Muy mala caída. A ver, a ver, a ver... ¿Roglitz? ¿Hay apoyado? No, no sé, no, ese es un Jumbo Visma. Sí, sí, este, 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 este. Yo creo que es un Jumbo Visma, el corredor, ¿eh? Un Visma Elisabai. Míralo, Vingegaard debe de estar ahí. No, y este, este, este. Vingegaard, Vingegaard está ahí porque... Está yendo... No, no, está todo el Jumbo. Este, 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 te digo, este es Roglitz. Mira el casco, mira el casco especial ahí. Sí, sí, lleva la S ahí. El que está apoyado ahí de espaldas es Roglitz. Y es que se han dado en el peor sitio. ¡Qué caída más mala! En el mismo sitio y qué... Ahí vemos un corredor también de Education First. Dos corredores de Education First también. Este es una cequia de hormigón. Mira, para salir Roglitz de ahí mejor que le ayude. Renko se le ha ido un poco. Se le ha ido delante, sí. Y el de atrás, mira. De atrás, claro. Pero, a ver, no, no. El de atrás, no sé si le ha llegado a tocar el de atrás un pelín a Renko. Aquel sí que libra. El que se mete al canalón es el del total, es que se ha dado un buen golpe contra el canalón ese. ¿Cómo ha saltado? Uno, ese ha saltado. ¿Cómo ha saltado? Vamos. Mira, bueno, el que da... Y el del fondo sí que libra. Impresionante cómo ha saltado. Es muy complicado saltar eso, ¿eh? Una decisión...